¿Qué es la ventaja competitiva? Pero sí que es cierto, y esto lo dice Warren Buffett, que la capacidad de fijar precios, el pricing power que tienen las compañías, probablemente sea la característica más importante que tiene una compañía. Entonces la forma, el ratio para medir eso, pues básicamente es analizar el crecimiento que hacen los ingresos cada año y compararlo con el precio medio al que ofrecen las distintas empresas, o bien sus productos o bien sus servicios. Si hay compañías que sistemáticamente son capaces de incrementar los precios sin que les repercuta negativamente en los ingresos, pues ahí estamos ante una compañía que tiene una capacidad de fijación de precios. Eso es uno de los elementos más atractivos que puede tener una empresa y digamos que puede ser el ratio estrellado. Gracias. 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 Gracias.